Lo que se lee en la prensa marca como un ambiente de bruja, no es ese el ambiente con el cual estamos trabajando. Y yo digo, bueno, mírenlo por los hechos, ¿no? Si la cosa fuera así, tendríamos las capacidades que tenemos de respuesta cuando sabemos que no hemos aumentado la cantidad de funcionarios. Hay un compromiso muy grande y el compromiso no nace, no se impone, sale de la confianza. Eso por un lado, pero cosas concretas que sí, que hemos trabajado desde el 2010 con el sindicato y justo el martes nosotros abrimos concursos que implican más de 100 cargos de ascenso, concurso que no había podido ser en el periodo pasado por oposición del sindicato, por problemas, no nos poníamos de acuerdo. Se logró, se logró el consenso, se adecuó el cronograma con el sindicato y en ese marco estamos trabajando en los temas de los recursos humanos. Así que quedamos en el compromiso de contestar lo que se nos presente exigiendo la documentación necesaria para que esto tenga la seriedad del caso y bueno, más que nada como alertados por el daño. Yo creo que son cosas a veces hasta gratuitas.